En Puebla los notarios dejarán de ser empresarios de la función pública, las patentes serán para los más capacitados y se mejorarán los servicios a la población. Notario auxiliar. Se acabó. Es el privilegio de heredar las notarías. Ahora el acceso a la función notarial será por examen de oposición. Con rigidez se logrará la patente y los protocolos de actuación se desarrollarán en completo apego a la legalidad. Nunca más habrá notarios que por concesión del gobernador en turno lo sean. Que por primera vez se incluye un glosario de términos jurídicos para que no quede duda en relación a la interpretación de la misma ley. Por primera vez se dejan delimitados los derechos del ciudadano y las obligaciones que tiene el notario ante la ley. Dejamos de tener una ley paternalista por una ley garantista. Esta ley propuesta por el Ejecutivo del Estado y aprobada por el Poder Legislativo contempla penas privativas de la libertad para quienes abusen del ejercicio notarial. Además establece que los expedientes que se manejen son propiedad del gobierno del Estado y no de las notarías. Los sellos incluirán medidas de seguridad estrictas, pues ahora serán metálicos y cuando ya no se utilicen se inhabilitarán en lugar de destruirse, ya que de esta forma se facilitará su consulta ante un informe pericial. Pues hay mucho que hacer todavía, ¿verdad? La firma electrónica, el sello electrónico, todas esas medidas de seguridad que ya son una realidad en el esquema de la función de la fe pública en el mundo, que las vamos a tener en Puebla como una realidad. El gobernador calificó como un acto de eficiencia y responsabilidad la aprobación que diputadas y diputados hicieron a esta ley. Cuando haya más notarías habrá un estudio socioeconómico de todo el Estado, de todo el Estado, para determinar cuántas notarías deben de crearse. Los artículos transitorios y el reglamento de la ley del notariado deberán estar listos en un plazo no mayor a 120 días. Para hacer noticias informó Miriam Espinosa.